El agente del Ministerio Público de la PGR adscrito a la Delegación Estatal en Quintana Roo inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento que hicieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal de una mineta que en su interior transportaba cerca de tonelada y media de cocaína. De acuerdo al informe policial homologado realizado por efectivos federales, la aeronave tipo Hawker aterrizó en el aeropuerto internacional de Chetumal y fue abandonada en la cabecera de una pista. Al efectuar las diligencias al realizar la apertura de la aeronave encontraron 1.398 paquetes en 43 bultos, con un peso neto de una tonelada de 396 kilos, 557 gramos 5 miligramos de reactivo positivo a clorhidrato de cocaína que mostraba un perfil químico de pureza. El estupefaciente y la aeronave quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.